Me encuentro evitando el silencio que viene con mis pensamientos No quiero hundirme en secretos, no hay forma de salir viendo El instante más peligroso para mí No es cuando estoy con gente, es cuando estoy yo solo con mi gente Me distraigo mi vista con huevos Y vivo mi vida en mi veo Me oculto en los libros que leo No quiero estar solo un momento El instante más peligroso para mí No es cuando estoy con gente, es cuando estoy yo solo con mi mente No quiero estar así, atrapado aquí Déjame salir, déjame salir No quiero estar así, atrapado en mí Déjame salir, me dejaré salir Haré las paces con mi cabeza A ver si así mi vida se endereza No le prometo nada, no le prometo nada a nadie Tal vez mi corazón me engañe El instante más peligroso para mí Gracias por ver el video